bueno pues tenía que haber venido el tractor hoy pero ayer llovió mucho el terreno está muy blando y tal vez se retase unos días vamos a ir preparando lo que es el terreno para la huerta de invierno para cultivar habas que ya deberían de estar más o menos planta ya lo que va a hacer el tractor es pasar para que se mezcle toda lo que es la hierba una especie de triturado se mezclará la hierba con la tierra a ver si lo podemos grabar cuando venga aprovechamos también para quemar que ya se puede quemar con los debidos permisos y así vamos preparando lo que es el terreno para la huerta de otoño-invierno eso es pasar el ratobato lleva lleva los dos suplementos esos que has quitado y para dejar más plano para el perfecto se ha quedado de categoría por nada y ahora ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí está nuestro amigo Javi. Fijaos como he dejado el huerto. Mezclar las hierbas con la tierra. Sea que una manera de ir preparándolo para la temporada de primavera-verano Una pasadita al huerto Bueno, pues así es como ha quedado Ha hecho unos días de viento Y Javi nos ha avisado que era buen momento para pasar el tractor La tierra ya no estaba tan húmeda Y la verdad es que no le ha costado nada La ha hecho en un momentín Este trozo de huerto hasta que podía Porque aquí ya tenemos instaladas las habas Hemos aprovechado los huecos que teníamos en el plástico Para colocar las habas Y como veis ya van saliendo Y nada, ya esto es una manera de ir preparando el huerto Como hemos comentado Pues bueno amigos, muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo, hasta pronto